Piden cancelar concierto de Cristian Nodal en Argentina Tras la noticia de la nueva relación amorosa de Cristian Nodal con Ángel Aguilar la cual ha causado miles de reacciones entre los internautas esta vez la situación salió de control puesto que fanáticos de Casu, expareja de Nodal además de varios argentinos se han manifestado en redes sociales luego de que se anunciara la próxima presentación del intérprete de adiós amor en dicho país, en la arena Movistar para el próximo 14 de agosto ante esto, los comentarios en contra del cantante no se han hecho esperar pidiendo la cancelación de su concierto ya que para ellos es una burla después de lo que le hizo a Casu ¿Y ustedes qué opinan? los invitamos a dejar sus comentarios y suscribirse al canal nos informó Edgar Rayo Villalbazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!